¡Vamos! Todos los sueños Vení, vení, vení Júgate ya Siempre chiquititas Vení, vení Que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas No pares que viene Ya llega, se siente chiquititas No pares que viene Ya llega, se siente chiquititas ¡Ya! Ay, qué bruto que sos para manejar Bueno, bueno, llegamos Siempre algo para decirtenés Abajo, moviendo las patitas Que Quilito les va a hacer algo muy rico para comer ¿No es cierto, Quilito? No, 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 Quilito necesita 10 minutos para descansar Porque estoy muy nervioso Después de todo lo que pasé Con vos taladrándome la cabeza ¡Lucas! ¡Lucas! Ay, Dios Sí, señora Ahí voy, ahí estoy, ¿eh? Lo estaba esperando Vos, querido, andá para el hogar Y no te muevas de ahí Que te necesitamos ¿Y ahora qué pasa? Que de siempre, corazón Nos preocupan tus piernitas Usted lléveselos Que tengo que hablar con el cocinero Ay, sí, claro ¿Cómo no? Los dejo a solas Ay, perdón, no la vi Vayan, chicos Bueno, Lucas Si quedó libre Necesitaría que me lleve a hacer unas compritas Y de paso practico manejo ¿Qué le parece? Bueno, señora Si no queda otra No, no queda Fuerte, es bien tenso Sí, sí, sí No me sueltes porque es re difícil tenerlo tenso No, pero ¿cómo te voy a soltar? Por favor Mirá, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí, perfecto Qué baboso de cuarta No sueltes, ¿eh? No sueltes ahí Por nada Hola Hola, chicos ¿Aseguran de mí? Yo soy Geraldine ¿Ustedes son novios? Shh Esas cosas no se preguntan Pero es obvio, nene ¿No ves cómo la está abrazando? No No, yo no la estoy abrazando Yo le estaba enseñando a tirar con el arco y la flecha ¿Sí, chicos? ¿Por qué no mejor van para arriba, ¿sí? Vayan a jugar a otra cosa Vale Eh, Fercho, ¿qué pasó con Petardo? ¿Cómo lo vieron? No, él está Petardo Me acabo de enterar Y todavía no me lo puedo creer ¿A dónde está? Él está en una mansión muy, muy lujosa, muy lujosa Parece que los que lo adoptaron eran muy, muy, muy ricos Pero igual él está muy mal, te digo que está muy mal, muy mal Es un abuse, chico Si ahora es millonario Sí, es millonario, pero extraña mucho el hogar El hogar y a mí Dame la dirección que quiera verlo No, no, no puedo darle la dirección a cualquiera Me dijeron los del juzgado Yo no soy cualquiera Ah, ya sé que no sos cualquiera Pero, pero yo soy el mejor amigo de él Así que si hablás conmigo es como si estuvieras hablando con él Mmm, no sé No, ya sé que no es lo mismo Pero si necesitas hablar de petardo con alguien Contá conmigo Ay, Fercho Todo lo que tenés de nabo lo tenés de bueno Cochitito Dale, papá, tenés rápido ¿Y? ¿Cómo le fue con petardo? Ah, no, no lo pudimos ver porque ¿Qué te cuentan los chicos? ¿Qué te cuentan los chicos? Esto de amor me dio un hambre Hija, Piojita ¿Sos vos? ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? Parecía la voz de... No, no, el viejo no puede ser Ni sabe que estamos acá Ahora ponga la mano en la palanca Eso, muy bien Ahora vamos a poner Primera hacia adelante La primera sirve para arrancar, Julia Arranquemos, arranquemos Bien, perfecto Ahora hacia atrás vamos a poner la segunda Que sirve para ir tomando velocidad y fuerza Ay, qué fuerza Qué fuerza De repente me acordé de todo Pongamos quinta y salgamos arando, por favor No No, no puedo Discúlpeme, Julia No la puedo poner en riesgo ¿Me entiende? Este, ningún caballero Debe fallarle a una dama Pero yo estoy segura De que usted nunca falla, Lucas No vaya a creer, Julia Yo fallo, fallo Sin ir más lejos Hoy le fallé a los chicos Fuimos a ver a Juan Petardo Y no lo pudimos ver No sé, se ve que en esa casa Lo tienen como en una cárcel Bueno Serán cuestiones familiares ¿Qué importa? Vamos Importa, importa, Julia Importa porque los chicos Se pusieron muy mal, ¿sabe? Y yo pensé Voy a hablar con Julia Que es una mujer tan sensible A lo mejor ella pueda hacer algo, ¿no? Y así estarían más contentos ellos Estaría más contento yo ¿Por qué uno se encariña con los chicos, no? Más yo que soy de encariñarme fácil, Julia Usted se encariña fácil No sabe, no sabe Yo cuando quiero a alguien Me pongo como Un gatito siamés En ese caso Digo, no en ese caso específicamente Pero yo de todos modos Me voy a encargar de ese tema personalmente Me encantan los gatitos, tío Ponemos tercera Tercera, monita Tercera, tía ¿Por qué no fuimos del pasillo? Porque nos pueden ver los chicos Además Lili salió así que acá estamos tranquilos Pero no entiendo por qué hay que esconderse Agus A mí me pasan cosas con vos, a vos conmigo ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué hay que esconderse? ¿Pero qué querés que haga? ¿Que le diga a Miki que la que a vos te gusta soy yo? No me lo perdonaría nunca Ah, sé que la cosa es con Miki Agus, ¿qué pasa con nosotros? No es solo por Miki También es por Julepe Pero lo de Julepe es una cosa de nenitos No te creas, ¿eh? Mirá que se me declaró como todo un hombre ¿Qué? ¿Aló? ¿De dónde venís? ¿Qué es eso? El libro de contabilidad del abuelo Eusebio Tal vez los números del escarabajo Correspondan a una cuenta del banco O a una caja de seguridad Ayúdame a leer a Mathieu Ni lo sueñes, Pierre de Mont Soy asmática, alérgica Y lo que es peor, estoy exhausta Voy a tomar un jacuzzi de... Dos horas ¿Jacuzzi? Sí, ¿por? Porque yo también estoy lleno de polvo Y necesito darme un baño de espuma ¿No te gustaría que te pase el jaboncito por la espalda? En ese caso Subí champán Hace tiempo que no tenés ese tipo de atenciones conmigo, Pierre de Mont Güey Güey, güey, güey Vayamos en busca del tiempo perdido ¿No puedo creer que Julepe se te haya declarado con cartas y flores? Sí Yo pensé que eras vos No sabés cómo lo lastimé Claro, por eso estabas llorando anoche No era por petardo, sino porque nos vio besándonos ¿En serio estabas llorando? Pero, ¿te das cuenta que con esto lastimamos un montón de personas que queremos? ¿Nosotros qué, Auz? Vamos a sufrir estando separados Miki sufre, Julepe sufre, Vale sufre Todos sufren ¿Crees que seamos dos más en la lista? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Ya sé Hagamos la fácil entonces Escuchame, Auz Te propongo algo ¿Crees que seamos novios secretos? Dale Agus, Agus, ¿dónde estás? ¿Estás segura, Ramona? Sí, señora Me dijo que era la institutriz que esto pidió Ay, no puedo creer lo rápido que la consiguieron Espero que esta mujer sea lo que estoy esperando Para la continuidad de la educación de Juancito Hásela pasar, por favor Sí, señora Mucho gusto, ustedes ¿A mí, Simoli? ¿A mí, Simoli? ¿A qué usted estaba esperando? Agus Agus ¿No escuchaba que te estaba llamando? Sí, justo te iba a ir a abrir ¿Qué hacías? ¿Qué? Bueno, yo quería estar un poco tranquila, ¿no? Entonces, como Lili no estaba bien acá Qué suerte que vos podés estar tranquila En cambio, yo estoy que hierbo pensando en la arpida de Vale Es una guacha robanobios, la odio Bueno, Miki, ya te dije que capaz viste mal No los vi mal, estaban perfectamente secreteando, yo los vi A lo mejor están de novios y todo No me muero, Agus, te juro que me muero, me muero No, tampoco digas eso, Miki Tenés razón Lo primero que tengo que ir a hacer es acogotar y después sacarle los pelos Pero pará, Miki No podés hacer nada si no tenés pruebas Tenés pruebas, está bien Las vas a tener Y de paso lo voy a matar Yo soy encantadísima de estar en tan confortable castillo Mrs. Malte Querido, ella es Miss Molly, la nueva institutriz de Juancito Encantado, señorita, mucho gusto Nice to meet you, Machu Picchu Díganme una cosa, ¿tiene experiencia con chicos? Un poquitito, un poquitito Pero si usted quiere poder leerlo en mi currículum, vital, vital A ver No, 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 no Va a ser mucho más sencilla si yo se los cuento y se los resumo un poco Ok Una de mis mejores alumnas fue Teresita Teresita, la celadora inepta del hogar No, 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 no Teresita de aside Aunque, bueno Debo reconocer Que Liz fue bastante traviesa para aprender ¿Liz Taylor? No, mais jグ No Apple Pencil Table Liz Winster La reina de Inglaterra Por supuesto, darling Ay, no lo puedo creer No hacen falta más palabras Está contratada Silvana, andá a buscar a Juancito, así los presentamos. ¡Ah, sí, cuando se enteran las chicas de Bridge, reina de Inglaterra! ¿Quiere un té? Oh, yes, of course, pero yo no tomar té de gaucho. Me tomar de British English Tea. Five o'clock, two o'clock. Ahora se lo preparo. Oh, thank you very much. Ay, Juancito, vení, por favor, mi amor. Saluda a Miss Molly, tu nueva institutriz. Oh, hello, repeat with me. My name is Miss Molly Morgan, mittener alma pirata. Oh, un besito, un besito. Epa, epa, momentito, que los secones todavía están calentitos. Los vamos a dejar para cuando volvamos. ¿Volver de dónde? ¿De dónde? De otro paseo con la comida. Ah, le gustó, ¿eh? Y esto no termina acá, ¿eh? Ojo, ojo, porque también hay serenitos para todo el mundo. ¡Qué rico! Yo creo que lo he combinado. Pablo. Bueno, 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 tranquila, aquí hay para todos. La cucharita, ahí está. Muy bien, eso. Juli, ¿qué le nos va a llevar a pasear? ¿Y a nosotros? ¿Qué onda? ¿Qué le otro no vamos a dejar afuera? Eh, tranquilo, capo. Los voy llevando en tanda porque a todos no los puedo llevar. No tengo 20 ojos, no los puedo controlar. Bueno, está bien, pero no te olvides. Mirá que nosotros también queremos divertirnos. ¿Para qué querés ir si te tal acá adentro la pasás bomba, no? Eh, chicos, ¿de qué nos perdimos? El que se pedió algo fichó, Lina. ¿A dónde te fuiste a hacer sin avisarme? Bueno, pero me fui con Kirchner. Igual me tenés que avisar para que soy tu hermano mayor. Bueno, pero no sos, mi viejo. Por suerte. Dos de azúcar, Matiu. ¿Dos? ¿Para qué ofreces tanto si después no podés cumplir? Yo me sirvo sola. ¿Estás enojada por lo que pasó en el jacuzzi, no? Por lo que no pasó, querrás decir. Pero no te preocupes. Yo estoy acostumbrada a tus fracasos en todas las áreas. ¡Don Perro! Mi asculita le traje el chimanguito rengo, como usted me pidió, Don Perro. ¡Qué alegría, qué alegría! Está bonito, querido. Soy nano. Sí, está bonito, nano. Pero mejor es más cositas ahí, vos está bonito, ¿sí? Don Perro, ¿por qué tiene la lengua afuera? ¡El perro tiene sed! ¡Cállate la boca, mascota del Mundial 78! Ahora, querido. Julita y yo vamos a charlar contigo sobre ese bichito metálico, ¿entendés? Conmigo no cuenten. Después del disgusto que tuve hoy, o mejor dicho, del que no tuve, necesito el día libre. ¿Lucas está en el hogar? No, Don Quiles se fue con la cumbia y todos los chimangos a dar una vuelta. ¿Otra vez? ¿Qué haces? Estoy ahí parada, papando mosca. Lleves a los chicos para el cuarto. ¡Vamos! No, 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 no. Yo me quedo con vos y con el piojoso este. ¿Puedo que salta? Bueno, basta, basta, basta. Llévatelos a lado, llévatelos que tengo que hablar con Tabarito a solas. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! Articulao la palabra, burra. Ahora te voy a exprimir. Quiero decir, te voy a dar un juguito natural exprimido, Tabarito. ¿Sí? Todo bajo la atenta mirada de la tía Rupertina. ¡Qué simpático, Johnny! Come on, ahora vamos a tener una clase de pronunciation en inglés para que tengas esta pronunciación tan perfectoide, digo, delicadoide, delicada, como pronuncio yo. Por ejemplo, de chí. De chí se pronuncia chí. Chí. ¡Qué chí bruta! Y también quiero enseñarme a ti. ¡No, ma, Charlie, no! En inglés, de chí se pronuncia chí, acentuando bien la ché. ¿Tiene algún sobrenombre en particular? Sí, me dice un petardo. ¡Con razón no captar sonido! ¡Usted tener un petardo en el oído! ¿Sabes dónde tienes un petardo vos, eh? ¡Oh, right, right, right! ¡Come on! Ahora un ejercicio práctico. Pronunciando la ché, escupiendo así. Cuando yo veo el recorrido de las migas, veo si lo estás haciendo correctamente. ¡Come on, come on, Johnny, come on! ¿Estás totalmente segura? Sí, es correcto. ¿Qué pasó, mi amor? Te estás atragantando, Juancito. No, no, ma, Charlie, no. Juancito está aprendiendo a pronunciar. A ver, escúprala a tu mami. Digo, pronúnciale a tu mami. Chá, chá, chí, chá, 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 chí. ¿Qué es esto, mis molinos? ¡No! ¡Felicítelo a Johnny! Está aprendiendo muy rápidamente. Es más, ya podemos ir al segundo paso. Una salida didáctica. ¡Oh, espectacular! ¿De dónde vamos? ¡Vamos al museo! ¿Al museo? ¡Ups! 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 ¡Ay, al hombre, son Madrid! ¡La reina de Inglaterra me llama constantemente! ¿Vas a poner un domingo en condiciones? ¡Ah, ok! Así vamos a la salida cultural, que yo atiendo la llamada. ¡Ok, ok! ¡Ok, ok, darling! ¡Hello! ¿Magalí? ¡Ay, papá, ¿cómo estás? ¡Ah, bien! Bien, mi amor, bien, bien. Bueno, yo te he llamado porque Mateo me estuvo preguntando si tenés tu pasaporte en reglas, ¿sabés? Y quería decirte que si te hace falta algo, yo me puedo ocupar de todo, ¿eh? ¡Ay, qué pesado que se puso en mateo con el Chema! Bueno, mi amor, aceptá las gentilezas de este chico, por favor. No lo desaires como la otra vez con el asunto del barco. Por favor, te pido. Ey, papá, no me presiones vos también con eso, ¿sí? No, es que no es eso, hija, es que... Es una... A ver, ¿cómo decirte? Una expresión de deseo, eso. Y alguna vez... Espero que se convierta en realidad por el bien de todos. No, no, está bien. No te molesto más, ok. Cualquier cosa, llamame, ¿eh? Un besito, mi amor. Chao. Vamos, Von Bauer, vamos, que ya la tenés. Vamos, Mateito, vamos. ¿Otra vez salís? ¿Vos no podés quedarte un minuto en esta casa? Voy a hacer compras. Ah, amiga, que bien. Y para hacer compras te ponés tan linda, tan así, tan pintadita. Víctor, basta. ¿Basta qué? Basta de perseguirme. Basta. Además, ¿desde cuándo me venís con escenas de celos? ¿Desde cuándo? ¿Desde que te aparecés en casa? A cualquier hora, sin decirme siquiera con qué dormiste. ¡Desde ahí! Ay, Pulis, la verdad que está quedando buenísimo. Sí. Lo más mugriento de la Kermés, ¿no? Ay, ¿qué haces acá, nena? Tómatela, dale, rajá. No, obvio que me voy. Pero tenés mucho cuidado. Esta de acá no se lleva nada, no es. Pero si es juego mío, ¿qué decís? Salí de acá, dale, rajá, dale. Tómatela, dale. Escuchame, cabrano. Tenés que hacer algo, esa estúpida le está llenando la cabeza a pulgas. No, tranqui, tranqui, vale, Elsa me explicó que la manita no tiene nada que ver con Leandro y Austin. ¿Pero no ves? Ya le enga, tú subes al tarado. Le va a robar el arco, las flechas y no sé cuántas cosas más. Ahí se va. ¡Fuera! ¡Fuera, va! Claro, ustedes siguen jugando, no me juicio. Y yo tengo que estar a ver desde la tranquera. Todas las tencitas, bien, que milagaché la gente. Yo no lo voy a decir. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Lucas? ¿El Luca? No, no, al Luca lo adoptaron como hace cinco años. Ya debe tener bigote. No, Kili, Kili quise decir. ¿El Kili cocinero? Sí. Ah, no, se fue con los caranchitos más chicos, se fue a dar una vuelta. ¿Vos sos compañera así del colegio así de cocinero? No, no, yo era compañera en Los Chañares, compañera de banco en el colegio. Allá en el pueblo. ¿Vos sos paisana? ¿Sos de campo? Ay, qué linda, que la paisanita, bienvenida. Qué bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Sentate, gorriónchita, sentate. ¿No te molesta si yo la espero aquí en el aula? No, 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 para nada, no. Yo te preparo unos pastelitos que te van a chupar los muñones, ¿eh? Vaya para la aula, mirá qué linda la paisa. Se nota que sos bonita, buena. Vaya, ya voy pa' allá. Vivoña. Si papá prefiere al roñoso ese antes que a nosotros, no nos va a dar nunca más la cara y nos quedamos acá hasta que nos venga a pedir perdón. Pero si nunca viene, nos morimos de hambre. Ay, no, qué rojo. Te doy un mordiscón. ¿Por qué te crees que le dije a Teresita que me pongan con vos? Sos un idiota, es que no como solas. Ay, qué poco sentido del humor. Bueno, no te vas a animar. Ay, apurate. Fuera. ¡Me rompiste la pared! Pero callate, tarada, y escuchá. Ya estoy listo para que nos pongamos a trabajar tabanito. ¡Papá! ¡Eh, papá! ¡Te caíste el sótano, papi! ¡Estupia, estupia! No te das cuenta. ¡Eso es la ventilación! Por acá podemos escuchar todo lo que papá habla con el roñoncito ese. Vale, vení, apurate. Cambiando esa cara de embolación y prepárate para vivir una tarde magnífica. Eso no es correcto, petardo. Y sorprendente en la museo. Sí, te vas a sorprender cuando rompa todo este museo. ¡No me lo he dicho! ¡No, no, claro! ¡No, no, claro! ¡No escuchar chus! ¡No escuchar! ¡No escuchar! ¡No, no, claro! Porque tengo el culé, con un cansocesion. No, terrible. ¡Me tengo que sentar chus! ¡No, no escuchar chus! ¡No, mi Dios! ¡No, mi Dios! ¡No, Dios, Dios! ¡Un niño bien educado jamás apoya sus... ¿Cómo se dice? ¡As... ¡As... ¡Nalguetas! ¡In the floor! ¡No bufa! ¡Un niño no bufa! ¡Pff! Ahí está! Vamos, ahora, por castiga vas a tener que memorizarte todos los nombres de las aviones de este museo. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Quítelo! No voy a memorizar ninguna. Es aseguradurista. ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! ¡Bueno! ¡Petardo! ¡Farcho! ¡Chico! ¡Aguante, capo petardo! ¡Cómo te quiero, parchito! ¡Miren la vieja de oficina de niñera! ¡No, no, no, no! ¡Ninguna vieja que yo tengo la oída biónica! ¿Cómo se atreve a darse vuelta y abrazar a estos? ¿Cómo se dice? ¡Qué hojinguis! ¡Dá 10 hongos que te quieren más que un hongo! Todo el día molestando vos, ¿eh? ¿Qué aparato resultó tu teacher, eh? Bueno, ojo que el aparato tiene nombre. Viene a esa familia, me tienen que sacar de ahí. Por favor, voy a terminar más narco-nar. Sí, sí, hay que hacer algo, Lili. Ok, ok. Así que Petardo no sea fuera de la mansión del terror. No paramos. ¡Aguántemo, Lili! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Vámonos, please! ¡Vámonos! Vení acá, querida, vení acá. Todo bien con la institutriz, sirvió para que los chicos se encuentren. Listo, ya está. Ahora cortala con la payasada porque si te descubren va a estar todo mal. ¿Sabés qué? Hasta que Petardo no esté afuera de esa jaula de oro, yo no pienso parar con mi molina. Está bien, ¿sabés qué? Vos hacés la tuya con tu payasada, yo voy a hacer la mía por derecha. Está claro, ¿no? Por derecha. Vamos a ver cuál de los dos logra que Petardo vuelva al hogar. Ah, bueno, hecho. Pero espero que seas un buen loser. ¿Loser vos? No, loser vos. Loser, loser, loser. Vos, Tamanito, que sos tan inteligente. Ayudame a descifrar esto. Sí, son números. Sí, querido. Hasta Teresita se da cuenta que son... Bueno, casi todos se dan cuenta que son números. ¿Pero qué quieren decir? Tiene muchos puntos. Bueno. A ver, voy a probar. Pruebe mi renguito, querido. ¡Vamos, renguito! ¡Vamos, que faltan 100 metros para el disco! ¡Vamos, llega el renguito! ¡Vamos! Ay, era muy fácil. Cada número representa una letra del alcedario. Ya quiere decir una palabra. ¿Una palabra? ¿Qué palabra? Decime qué palabra. A ver, fíjate. Osamenta. ¡Osamenta, osamenta, osamenta! ¿Qué quiere decir osamenta? Es como decir un hueso. Huesos. Huesos. Tus huesitos deformes son los que vas a mover ahora, mi renguito, querido. ¡Vamos! ¡Volá, volá para el coso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Amatiu, ya podemos ir. Ya es tarde. Me cambié. Descubrí qué quieren decir los números del escarabajo de oro. ¿Es una cuenta en las Islas Caimán? No, no. Cada número corresponde a una letra del abecedario. Forman una palabra. Esa palabra es osamenta. O sea que el tesoro está en la tumba de la tía Rupertina. Brutal. Lástima que no sabés dónde está la tumba de la tía Rupertina. Bueno, muy lejos no pudo haber ido. Solamente hay que escarbar un poco y seguramente va a aparecer ese tesoro escondido. ¡Vamos! ¡Vamos! Tía. Tía. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno! ¿Cómo están, piujitas hermosas? ¿Cómo la pasaron? ¿Y cómo la van a pasar? Bien, si están conmigo. Ah, bueno. Vamos, vamos, para adentro. Vamos, para adentro. Vamos, para adentro. ¡Todo el mundo adentro! ¿Qué haces acá? Estaba preocupado. Bueno, ¿vos me llamaste y cortaste? Sí, justo apareció Tabana y no te pude hablar. Hiciste bien, chiquita. ¿Y con tu hermano nunca se sabe cómo puede reaccionar? Está hecho un tarado. No sé qué le pasó. Por poco no le tengo que avisar hasta cuando me rasco la oreja. A lo mejor está saliendo con una chica que le está llenando la cabeza contra vos. Pobrecita. ¡Que se cuide porque le voy a arrancar los pelos! Vos no hagas nada. Que quedate tranquila y por ahora sigamos manteniéndonos nuestros secretos, ¿sí? ¡Andate, andate! Que viene un chico de los años. Sí, sí, en cualquier cosa me llaman, ¿sí? Sí, mate. ¡Eh! Es un señor que... Dice que... Esperá, esperá. ¿Qué te pasa? Espera un tío antes. Te hizo mal ver a petarlo. Pésimo. ¿Y cómo le fue la salida didáctica? ¡Oh, oh! Un beso. El mejor de mi vida. ¡Pertúramente! ¡Ah! 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 De momias, Johnny. Oh, oh, yes. De momias. Ser muy... Muy copa de ellos. Mucho de ellos. No como estos... Maltes. Cara de navesion y... Y aburraillones, ¿eh? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Do you understand something? ¿Entendieron algo? Ni una palabra. Oh, perfecto. Pero suena tan lindo. Oh, claro. Perfecto. Mi Molly, usted ha hecho un trabajo excelente. Oh, no. ¿Está bien dicho así? No, no. Excelente se pronuncia excelente. ¿Verdad? Repeat with me, Johnny. ¿Verdad? Excelente. Ahí va, ahí va. Orate fulbeisol. 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 Yes. Están muy ricos, ¿eh? ¿Ahora qué estás haciendo? Voy a hacer los ñoquis del 29 que los hago con esto. Son fáciles y ricos de hacer y a los chicos les encanta. Ah, bueno. Sobra una porción, me vas a guardar. No creo, porque nunca queda nada. Pero, ¿por vos? Solamente por vos, ¿eh? Voy a hacer una excepción. Bueno, gracias. ¿Hacía mucho que me esperabas? No, más o menos porque, bueno, Teresita me dejó pasar al aula y estuve navegando por internet. Ay, ¿qué estabas viendo? ¿Las fotos de nuestra salida? Mmm... No necesito ver fotos para acordarme de ese lindo momento. Debo confesar que para mí también fue muy lindo. Y... Hasta me impactaste. Por lo bien que bailé. Bueno, has mejorado mucho, pero... Sobre todo por tu cambio. Has cambiado mucho, Connie. Yo cambié, Lucas. Cambié y crecí mucho. Ya veo. Eh... Bueno, me tendrías que enseñar a cocinar, ¿no? Porque el día de mañana me quiero casar y esperar a mi marido con una rica comida. Muy bien. Bueno, vas a hacer los ñoquis vos. Bueno. Esta va a ser la primer clase, pero sí, te la voy a cobrar muy caro, ¿eh? Bueno, este... Y pienso yo, ¿no? Eh... ¿Te podré pagar dando clases de computación gratis en el hogar? Mmm... ¡Gratis! ¿De dónde salió esa palabra? ¡Mágica! ¡Sos vos, querida! Necesito hablar con mi cocinero. Por favor, discúlpame. Sí, permiso. Voy a la aula. Lucas. Ay... Tengo un día... Tremendo. ¿Usted no me llevaría uno de esos tecitos especiales que hace el jacuzzi? Ay... No. Al escritorio, Lucas. Bien. Al escritorio, entonces. Eh... Vaya tranquila que yo la voy a atender como usted se merece, Julia. Gracias. No tarde, por favor. Claro, por favor. Paula, no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó, tu hermano? ¿Qué hizo ahora ese tarado? Está saliendo con la inútil de Vale. ¿Qué? Ahora me cierra porque estaba tan insoportable. Esa guacha le debe estar comiendo la cabeza. Sí, pero vos tenés que hablar para que la patee. ¿Por qué no vamos a hablarle nosotras al hallar a la huesuda? Vamos. ¿Ves? ¿Ves? La cartulina también es de nosotros. Pero ni en amor no estarás exagerando. Pero no, es que tu amiguito está tan embobada con esta guacha que me van a terminar afanando todo. Yo tengo que hacer algo. Yo voy a hablar, compadre. No, 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 para. Cortá, hermano, está en tu árbol. Pero es que algo tiene que hacer algo. Esther, te deja. ¿Qué hacen? Nada que te importe. A mí sí me importa. Dejalo tranquilo, a mi hermano te reviento. Pará, Paula, creces. No te metas. No te metas. No te metas. ¡Para! 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 Permiso. Adelante. Pensé que no iba a venir, Lucas. No, ¿cómo le iba a fallar, Julia? Por favor. No, usted nunca me fallaría, ya lo sé. ¿Qué pasa? Lucas, ¿qué hace? No sé. Soy una mujer casada que insinúo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ay, no! No se haga problema. Usted es linda hasta con el maquillaje corrido, Julia. Bueno, le traje el tecito y unos esconcitos para acompañar también. Igual no hacía falta, con su compañera suficiente. ¿Por qué no aprueba uno así le veo la cara cuando lo está saboreando? ¡Mmm! 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 para usted para retribuirle la atención. Gracias. ¿Qué atención? La que está teniendo usted con tratar de hacer volver a Juan Petardo al hogar. Porque está moviendo sus contactos, ¿no, Julia? Claro, claro, por supuesto. En cualquier momento ese chiquitín vuelve al hogar. Ay, mi a Julita se me está por desbarrancar nuevo. Y esta a mí no la para nadie. Necesito que pongas uno de tus hombros para que la siga. Porque es evidente. ¿Te queda claro, Alberto? Clarísimo. Quédate tranquilo. Yo estoy tranquilo. La que tiene que estar alterada y bastante es mi mujer. Bueno, andate. Es que viene el galán. Andá, andá, andá. ¡Mateo! ¿Qué tal? ¿Qué...? ¿Pasa algo? Sí, pasa. Necesito ubicar a Magalí urgente, Víctor. ¿Algún inconveniente con la empresa, Mateo? Lamentablemente, sí. Dale, dale, vamos a jugar. Si le dijiste a la vida, vamos a jugar. Dale. No, mi amor. Pero esa fue una excusa para estar un rato solos. Pero si ella llega a ver que yo estoy jugando a la pelota con vos, se va a dar cuenta que soy más truches que un dólar amarillo. ¿Está bien? Bueno, entonces me quedo en el monstruo. La ropa, Somoza. ¡Va, Somoza! 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 Están haciendo jugando así como animales. No, 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 no le permito, eh. Cuidadito. Animal, ser quien no sabe que el fútbol nació en England y es el fruto de nuestra cultura británica. Hasta luego, esos juegan fútbol, señorita, my lady, y va a formar parte de la educación de este pequeño little boy. Disculpe mi ignorancia, mis mollys. Sigan jugando, por favor. ¡Qué falta de respeto! ¡Sorry! ¡Oh, teléfono! ¿Cómo suena la teléfono? La reina de Inglaterra. Seguro quiere consultarme qué vestido se pone para recibir al chave persia. ¿Si el estilo canguro o el estilo leopardo? Pero entre nosotras, los dos le quedan como la mono. Permiso. ¿Qué pasa, papá, ahora? Magalí, necesito que vengas urgente para acá. No, papi, ahora no puedo. Sí que tenés que poder, tenés que poder. Vení para acá. El padre de Mateo le mandó un fax. En media hora quiere hablar con vos. Te va a llamar desde Suiza. ¿Qué te dijo, Mateo? Es que no me dice nada, Mateo. No sé, dice que el padre quiere hablar con vos. Necesito que... Magalí... Hija, por favor, te pido. No me falles esta vez. No me falles. Bueno, bueno, quedate tranquilo que voy para allá. Tranquilo que voy para allá. ¿Te tardes? Me tengo que ir. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que tendrás que ir? No, no, me vas a dejar solo, no, por favor. No, no, pero yo te prometo que voy a volver, ¿sí? Palabra de Mason, Molly, Morgan. Bueno, ¿dónde está Esmalte? Fue a buscar los zapatos para que le enseñes a jugar a la pelota. Ay, no, se me va a pegar como chicle al pelo. ¿Sabés qué? Acompáñame a la salideta y pensamos en la excuseta. Vení, vení por acá, vení. Sí, por acá. ¡Ay, me la llamé! No, no, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vení. ¿Qué hiciste? Pesita, pesita. Ay, a ver. Dale, dale, apurate que pueden venir los perros. Sí, sí, sí. Vuelve de por ti, alumnation. Ula, 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 lation. Bueno, chau. Bueno, chau. No. 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 Lo. No. CC por Antarctica Films Argentina